Con el pueblo colombiano En la noche más noche de la pena más larga Cuando maúllan los gatos por la cosa del hambre Y los perros se ladran en barrancos y esquinas Un niño cruza el cielo a lomos de una estrella Lo aprendió ya en la cuna de mujeres curtidas Que le daban consejos si llegaba el peligro Un diluvio, un mal viento que te ataca de frente Un disparo que llega a traición por la espalda Cerrar mucho los ojos y abrir mucho las manos Llevar siempre el bolsillo con un lápiz de punta Y dejar que la brújula de la estrella te guíe Es por eso que un niño a lomos de una estrella Cuando maúllan los gatos por la cosa del hambre Se aparece en lo oscuro en la noche más noche Y escribe con el lápiz en el cielo Asesino Mi nombre es José Miguel Junco Soy de las Islas Canarias Toda mi solidaridad Y todo mi apoyo a la lucha del pueblo colombiano Gracias por ver el video